Devani no es la única desaparecida en el Estado. La Comisión de Búsqueda tiene el reporte de por lo menos 33 mujeres que no han sido localizadas en lo que va del 2022. ¡33! Entre ellas está también Yolanda Martínez, tiene 26 años. A ella se le vio por última vez el 31 de marzo en San Nicolás de los Garza. Ese día, según relata su padre, Gerardo Martínez, Yolanda se quedó a dormir en casa de su abuela y salió a dejar una solicitud de trabajo, pero ya no regresó. Bueno, esta es la última imagen que se tiene de ella. Es este video tomado a las 11 de la mañana con 27 minutos de ese 31 de marzo. Yolanda está caminando por la calle, una calle de la Colonia Constituyentes de Querétaro. Ahí la estamos viendo. Llega a una esquina, es lo que se ve, llega a la esquina, da la vuelta y desaparece. Literalmente desaparece. Hoy se cumplen 19 días de la incertidumbre. Su padre asegura, y le creemos, que Yolanda no se fue por su voluntad, porque sería incapaz, dijo, de abandonar a su pequeña hija de 3 años de edad. La niña, pues, 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 pues de cierta forma la extraña a su mamá, cosa que se me hace raro que se haya ido por su voluntad propia, por, pues, digo, pues, no creo que se deje a su hija, va, pues, que nos apoyen en la cuestión de que si quieran verla, se comuniquen, va, pues, traten de, pues, de tenerla ahí en tiempo considerable para poder llegar a rescatarla o encontrarla a algún lugar, va. Era yo la manera de recompensarlo con algo, va, a mi alcance. Pues, esa es la idea mía, pues, siempre es que regrese viva, va. ¿Qué hacer con ese hombre, deshecho, por la desaparición de su hija? ¿Qué dice el señor? Vemos las condiciones en las que vive. Si me la regresan, yo veré la forma de recompensarles, dice el padre desesperado. Porque Yolanda, pues, también está desaparecida desde el 31 de marzo y su padre acusa, pues, que no se le ha tomado con, pues, con la misma relevancia que otros casos. Así que, bueno, pues, pues, aquí lo haremos y le daremos seguimiento, don Gerardo. Ojalá que aparezca Devani, ojalá que aparezca Yolanda y ojalá que aparezcan pronto las otras 31 mujeres desaparecidas en Nuevo León y las cientos de desaparecidas en la República. ¡Gracias!